Comienzan al final, estamos en la usina del arte, la primera categoría será vals y el repertorio para ustedes pareja de bailarines será Romance de barrio, Troilo Ruiz, Bajón un cielo de estrella, Canopo de stand y Dichas que viví, Viaje y Falgas Música, Maestra Loremosas Música Primero la cita lejana de abril Lo oscuro balcón, lo antiguo jardín, bajar de la carta justo febril, entiendo que no, nada de ti Romance de barrio, como di mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que no la tuvimos, por culpa que debimos sufrir loco Música, Maestra Loremosas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!